...que el golpe del coronavirus a su economía es inminente. Por eso, su dirigencia solicitará la condonación de los intereses en los créditos a los que accedieron en el sistema bancario. Piden comprensión. El 100% de los pequeños productores trabajamos con créditos financieros. Lamentablemente, no vamos a poder pagar estos créditos normalmente durante este tiempo. ¿Podría haber alguna solución con el tema de la condonación de los intereses durante este tiempo que se vaya a dar el tema de las restricciones? Por su parte, los artesanos también piden que se determine tolerancia del sistema bancario por 90 días para el pago de los créditos que solicitaron. Por lo menos tres meses el no pago de nuestras cotas. No queremos condonación, ni regalo, ni obsequio. Queremos que nos esperen un poquito. Entonces, nosotros vamos a seguir pagando. Ambos sectores procuran reunirse con la autoridad de supervisión del sistema financiero y ministros de Estado.